¡Suscríbete al canal! Con su tercer título en el torneo de las Américas, Boca Juniors ganó el derecho para representar a Colombia en el torneo de Suecia. 120 equipos participaron en la 16ª versión del torneo, organizado por la Liga Vallecaucana de Fútbol. En la categoría sub-16 el campeón fue América Pedro Sellares y en la sub-20 ciclones de Cali.